Por ejemplo, hay un equipo que aportan 2 y nosotros aportamos 5. Entonces eso implica concentración, viaje, entrenamiento. Todo eso nosotros lo tenemos que sumar. Entonces después, tarde o temprano, en algún momento de la temporada, te pasa factura. Yo lo digo, te vuelvo a reiterar, no como excusa, porque si no te dice que te está poniendo excusa. Los únicos responsables somos nosotros de esto. Pero nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que tener todos estos detalles. Minutos jugados, partidos jugados, viajes realizados, etc. Para tener en cuenta que nosotros en la etapa final, octubre y noviembre, no jugamos nada menos que nada más que el torneo local y llegar a la final de la Copa Libertadores. ¿Cuándo presentarán el informe al departamento médico de la selección sobre Marcos Caicedo? Eso es el médico de acá con el médico de la selección. No, 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 no estoy al tanto de eso. Parte de eso es lo que nosotros hacemos es preparar y aprontar a los jugadores. El que determina quién juega, quién no juega, quién entra, quién sale, el entrenador de Armada. Profe, lo de Marcos Caicedo es de consideración. ¿Podría quedar al margen de la selección? Yo lo que justamente estaba preguntando, cómo son los requisitos de la selección. Si fuera una cosa normal, Marcos se tendría que presentar en la selección. La selección evaluar, la parte médica de la selección evaluarla y determinar si está en condiciones o no. Yo lo que digo es que puede estar, porque recién el partido de Ecuador es el miércoles que viene. Si estamos hablando de ocho o nueve días más, que falta. Hoy estamos a martes, contando el martes, serían ocho días para el primer partido y faltarían doce o trece días para el segundo partido. Entonces yo creo que podría estar considerado si el cuerpo técnico de la selección así lo determina. Yo no sé bien cómo se maneja ese tipo de cosas, pero supuestamente en otro lado él se debe presentar, se hace una evaluación médica con el aval del club y determina la sanidad de la selección, si está apto o no. Si usted fuese el preparador físico en la selección... Yo quiero que se quede en Barcelona, yo me preocupo de Barcelona. La selección ecuatoriana no es mi responsabilidad. Si fuera por mí, porque la selección después no se preocupa por nosotros. No nos devuelve los jugadores como nosotros nos gustaría que nos devolvieran. Entonces si la selección no se preocupa de Barcelona, yo estoy en Barcelona, no me tendría que preocupar de la selección. Eso yo digo lo que se tendría que hacer, no lo que yo quiero que se haga, son dos cosas diferentes.